Buen día para todos. En esta oportunidad vamos a estar conversando un poco de cómo podemos apoyarnos en las herramientas tecnológicas para poder hacer esta gestión de compliance de una manera un poco más efectiva. Entonces, lo primero que tenemos que conocer y teniendo en cuenta la relevancia, particularmente en este tema de la seguridad, teniendo en cuenta que vamos a estar manejando información sensible, de investigaciones y demás, es vital contar con una herramienta que nos garantice de alguna manera esa seguridad de nuestra información. Entonces, nosotros en ISO Tools somos una plataforma que está alojada en la nube, que funciona abajo en los protocolos de seguridad de HTTPS, lo cual nos indica que nuestra información de alguna manera está segura. ¿Listo? No podemos ingresar a la herramienta a menos de que tengamos un usuario y una contraseña asignada. Una vez que nosotros tenemos un usuario y una contraseña asignada, podemos acceder en un navegador, en cualquier tipo de navegador Chrome, Microsoft Edge, Firefox, con este usuario y contraseña. Una vez que ingresamos en la herramienta, lo primero que nos vamos a encontrar, pues es una pantalla de inicio, en la cual dependiendo pues de nuestros perfiles, teniendo en cuenta que también tienen la posibilidad de administrar perfiles de acuerdo a la participación que van a tener esos colaboradores en la gestión, en esta primera pantalla, pues esa persona va a tener la posibilidad de alguna manera de personalizar esos accesos directos a las aplicaciones que más use y va a tener información relevante. Por ejemplo, nosotros podemos personalizar un mapa que nos facilite la navegación para poder de alguna manera garantizar, por ejemplo, el cumplimiento de nuestro programa de integridad, facilitándole al usuario pues la interacción con la herramienta de una manera un poco más gráfica, por ejemplo, si quiero hacer una debida diligencia, si quiero acceder de pronto a una información que tengo almacenada en mi gestor documental, si quiero de pronto conocer de alguna manera cómo es esos resultados que estoy teniendo como organización y así sucesivamente con los diferentes elementos con que vaya a interactuar. Como comentaba Gilbert hace unos segundos, uno de de los elementos un poco más relevantes a la hora de gestionar un sistema de gestión, en este caso orientado a la gestión de cumplimiento compliance, ¿listo? Tanto del cumplimiento legal y reglamentario obligatorio como el cumplimiento que yo decido voluntariamente o que adquirí por algún compromiso con un cliente. Es importante conocer pues esos procesos en los cuales nosotros nos vamos a apoyar para soportar pues toda esta operación. Y aquí, indirectamente, con solo la pantalla de inicio, el usuario pues va a tener una visión de cuáles son esos procesos que hacen vida en su organización y de hecho podría ingresar particularmente alguno de ellos. Cuántos mapas de navegación y de procesos podría tener dependiendo de cómo lo maneje, pues voy a poder tener, por ejemplo, una imagen como esta donde me orienta cómo están conectados ahora mismo esos procesos de la organización, ¿listo? Y cómo pues hacen esa interacción para lograr los resultados que queremos. Pero podemos apoyarnos en una herramienta como esta también para de pronto ejemplificar un análisis de cómo funciona, por ejemplo, el sistema de gestión. De hecho, esta imagen que estoy proyectando ahora mismo viene de referencia en la norma. Y también podría de alguna manera conectar cómo esos procesos van a ir soportando a cada uno de estos elementos para lograr los resultados que necesitan. Es importante poder conocer esto, ¿listo? Para poder de alguna manera orientar esos resultados. ¿Qué tipo de mapeo puedo utilizar? Bueno, eso depende un poco más de la estrategia que aplique la organización. Bueno, esta herramienta cuando tiene un vínculo me lleva directamente a una aplicación que se llama mapa de procesos donde yo voy a tener pues esos diferentes mapas que estaba mostrando hace unos minutos y además de ello voy a poder interactuar y conocer pues cómo cada uno de esos procesos me aporta ese cumplimiento. Entonces, si yo de alguna manera he ido conectando este proceso con los diferentes elementos de la herramienta, pues voy a poder tener centralizado en la ficha del proceso, por ejemplo, cuáles son los riesgos que están identificados para ese proceso, cómo se han evaluado. Y me permite, por ejemplo, cuando quiero hacer un análisis de lo que es el comportamiento, el desempeño, poder aplicar ese ciclo de mejora, tener un vistazo rápido de esos registros que tengo asociados a ese proceso. ¿Listo? Si tengo diferentes relaciones con diferentes aplicaciones, pues voy a poder ver esos registros, ya sean de riesgos, de vida de diligencia y demás. Siempre voy a poder acceder de manera rápida a la pantalla de inicio dando clic en el ícono de IsoTools y en esta pantalla de inicio, como comentaba al principio, pues voy a tener la posibilidad de navegar con las aplicaciones que tenga mayor uso el usuario, ¿no? Es importante conocer que IsoTools pues funciona bajo una metodología modular, por lo cual pues tengo diferentes módulos, diferentes aplicaciones y dependiendo de lo que yo necesite, obviamente para cumplir con un sistema de gestión de compliance, pues son múltiples las aplicaciones que tengo que manejar, incluyendo pues el tema de la vida de diligencia, la gestión de los riesgos, la que acabo de mostrar de mapa de procesos, canal de denuncias, auditorías, establecimiento de objetivos, indicadores y demás herramientas que yo quiera manejar, incluso pues el tema de la gestión como tal de los documentos. En este caso, por términos de tiempo, nos vamos a orientar de pronto en las que son un poco más relevantes para esta metodología en este sistema de gestión particular. Y el primer ejemplo de aplicación que vamos a visualizar es la de la debida diligencia. Todos sabemos que en un sistema de gestión de compliance es extremadamente importante asegurar que en general todos los funcionarios, todos los colaboradores, todas las partes que están involucradas en la gestión pues tienen una debida diligencia, es decir, actúan conforme a lo que comentaba Gilbert, una ética, unos principios y esto hace parte de su cultura organizacional, por lo cual gestionar el proceso de la debida diligencia como algo particular es relevante. Ahora, ¿cómo es ese proceso? Eso va a variar dependiendo de cada organización y en ISO Tools tenemos la posibilidad de que el cliente defina esa secuencia de pasos que se deben ejecutar para garantizar una debida diligencia. En este caso, el ejemplo que voy a mostrar está orientado a hacer unas solicitudes de seguimiento porque de pronto hay algo que yo necesito investigar para verificar que en ese proceso, por ejemplo, no sé, estoy en el proceso financiero y quiero garantizar que la forma en que se han dado los recursos es la correcta o de pronto estoy analizando un proceso de capital humano, de talento humano y quiero garantizar que de pronto los beneficios que están recibiendo los colaboradores son equivalentes a la organización y que no hay alguien que se está beneficiando de manera particular o si soy de compras que no estoy eligiendo, por ejemplo, un proveedor porque me conviene o porque tengo algún conflicto de interés precisamente con ese proveedor. Entonces, tener la posibilidad de hacer esa investigación de debida diligencia, hay alguien que hace una solicitud, esa solicitud recibe una priorización para poder garantizar que se tenga una tensión de acuerdo al impacto que pueda tener. En esa priorización, bueno, se hace un análisis del riesgo, está asociado a ese proceso que se está analizando, se hace una retroalimentación y en el caso de que aplique, pues se hacen planes de acción. ¿Cómo se traduce esta imagen o este diagrama que estamos viendo en este momento en una realidad? Bueno, básicamente un usuario que tenga acceso a Isotube con usuario y contraseña. En este ejemplo en particular, pues hace una solicitud clicando a través del botón de nuevo, crea cada una de las etapas, por lo cual en cada una de las etapas cuando nosotros nos situamos, como podemos ver, hay un responsable directo. Esta persona que tiene esta responsabilidad, pues debe completar la información que se necesita para simular, para garantizar que se está ejecutando la actividad conforme a las características de calidad que aplique. En este caso, por ejemplo, hay un solicitante, entonces yo necesito una información del solicitante, el nombre, el lugar de nacimiento y ciertos datos relevantes. ¿Cuáles son en específico? Siempre tienen que ser estos mismos, ¿no? Esto va a depender de cómo es el manejo de la información que hace cada cliente, de lo que sea relevante para él y sea necesario conocer para garantizar, pues, que sus procesos se ejecuten conforme a los criterios de calidad que especifique. Hay una contraparte que es la que va a estar sujeta, pues, al tema de la investigación y aquí, pues, también necesito registrar esos datos relevantes de esa contraparte. ¿Listo? Y doy unos detalles de la solicitud. Hay un riesgo de una decisión estratégica con una prioridad urgente y en base a esto yo puedo incluso adjuntar información referencial que me permita a mí demostrar o de alguna manera soportar, pues, esta solicitud que estoy haciendo. El proceso como tal en el que un usuario interactúa con cada una de las etapas es bastante simple. Tiene la tarea asignada, edita la tarea, registra la información que sea relevante. Si necesita, por ejemplo, en el caso de adjuntar alguna información, pues, hay unos campos especiales que nos permiten a nosotros adjuntar en cantidad de documentos. Si quiero adjuntar de diferentes tipologías, simplemente debo buscar en mis archivos, en este caso, en mi computador y aceptar los cambios o, en su defecto, completar las etapas. A medida que va avanzando, el sistema le va asignando las nuevas responsabilidades a los demás participantes del proceso. En este caso, por ejemplo, en el caso del plan de acción, está abierto. Es decir, que en este caso, Julieta, para el ejemplo que estoy usando en este momento, tendría pendiente la responsabilidad de ejecutar los planes de acción necesarios de acuerdo a esta vía de diligencia. Cuando ya una persona que tenía una responsabilidad ha completado su etapa, esta se identifica con un colorcito verde, lo cual implica que la siguiente etapa está pendiente, que la persona, pues, ya completó lo que tenía que hacer. Ahora, en el caso del análisis de riesgos, Isotube es una herramienta que, al ser modular, permite hacer ciertas interconexiones de manera directa con otras aplicaciones. Por ende, pues, yo aquí puedo hacer una descripción general del riesgo que estoy evaluando en esta vía de diligencia, de cómo me afecta en la reputación, en el carácter legal o si tiene algún impacto como tal, y puedo traducir esto en una realidad que estoy evaluando en la aplicación de gestión de riesgos. Por lo cual, aquí, por ejemplo, yo puedo ver que estratégicamente me está afectando que las orientas, que el término de cumplimiento jurídico, pues, se está haciendo un tráfico de influencias. Es decir, la persona encargada está haciendo una mala praxis y se está aprovechando para obtener beneficios particulares. Este riesgo, pues, tiene una alta probabilidad, se está dando en este caso, y hace que yo pueda, de alguna manera, emitir tareas inmediatas que me permitan mitigar ese impacto, mientras hago una investigación, de pronto, un poco más exhaustiva, de alguna manera retroalimentándola con las demás partes interesadas. ¿Listo? Y finalmente, pues, que pueda definir diferentes planes de acción. En este caso, hay un plan de acción definido, pero yo podría tener más de uno dependiendo, pues, de la magnitud del riesgo. Y esa vinculación, así como hay una vinculación en este caso con la aplicación de gestión de riesgos, donde yo puedo ver particularmente el riesgo que me está impactando en esta vía de diligencia, así como la evaluación de probabilidad de impacto y, por ejemplo, el nivel de riesgo asociado a este, lo puedo ver directamente en la tapa, voy a tener también la posibilidad de levantar diferentes planes de acción que me permitan a mí, de alguna manera, contrarrestar, pues, esos resultados. Y clicando directamente en esto, me va a ir vinculando las diferentes aplicaciones. Puedo previsualizar lo que está registrado en dicha aplicación o puedo ir directamente a la aplicación para ya ver de manera específica cómo es la gestión particular de ese proceso. ¿Cuántos tipos de procesos vamos a poder modelar? Los que, en este caso, pues, necesitamos para garantizar esa gestión efectiva. El flujo o el diagrama de la secuencia de pasos de cada uno debe ser estándar. No, nosotros recomendamos unas buenas prácticas, pero siempre estamos abiertos a adaptarlo de acuerdo a la metodología del flujo. En este caso, por ejemplo, en el plan de acción se identifica los datos relevantes del plan de acción, se hace una ejecución del plan, se verifica ese plan y, en el caso, pues, que sea necesario, se toman nuevas acciones. ¿Listo? Así como estamos viendo el proceso de vida de diligencia, que es un proceso, de pronto, de un modelamiento de un proceso por medio de un flujo, tenemos una aplicación también muy relevante para este efecto que se llama gestión de riesgos y que nos permite hacer evaluaciones de cumplimiento. En este caso, el ejemplo que voy a mostrar es en relación a el análisis, identificación y tratamiento de los riesgos asociados a los procesos, pero también podríamos tener, por ejemplo, una matriz de evaluación de cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios y eso también es modelable. Así es, nosotros lo adaptamos a la metodología que tenga el cliente y, de alguna manera, si el cliente, pues, ya lo tiene definido con un ciclo de vida, es decir, un conjunto de etapas para poder hacer esa evaluación, por ejemplo, en este caso, se identifica el proceso al cual se le va a hacer el análisis de riesgos, por eso es que cuando ingresábamos en mapa de procesos, en esta fecha en específico, veíamos ya, pues, la evaluación o ese análisis que se había hecho de los riesgos que le aplicaban, podemos definir esos riesgos, esos escenarios en los cuales ese proceso está sujeto a riesgos, añadiendo, pues, los diferentes riesgos que tenemos como una base de datos ya predefinida o podemos crear nuevos riesgos si así aplican, ¿listo? Podemos crear nuevos que detectamos en el momento que estamos haciendo el análisis o podemos utilizar algunos de los que ya tenemos detectados que, de alguna manera, pues, también me están impactando este proceso por cada uno de ellos, hago una evaluación, obtengo un valor de nivel de riesgo asociado, ¿listo? Y luego, a partir, pues, de ese nivel de riesgo, aplico los controles, que era lo que comentaba Gilbert, que era supremamente importante por cada proceso, conocer, pues, cuáles eran los riesgos a los cuales estaba sujeto, o cuáles eran los controles que tenía definidos y establecidos, de alguna manera para mitigar ese riesgo. Y, además, incluso puedo llegar a tener una evaluación de la efectividad o la eficacia que está teniendo, pues, ese control, ya por diferentes parámetros. En este caso, por si está documentado, si tengo evidencia de que ha sido efectivo, si están predefinidos los responsables, si hay una frecuencia de seguimiento, y dependiendo de esa combinación, en este caso, con esta metodología, puede ser exactamente esta o puede variar, pues, voy a tener también una evaluación de cómo ese control está teniendo una efectividad y de esta evaluación de lo efectivo que está haciendo este control, llego, incluso, a tener un resultado de una solidez que me está impactando directamente, pues, en un resultado de un riesgo final, ¿sí? De esta manera, pues, puedo definir planes de tratamiento por cada uno de los riesgos, vinculando esta matriz directamente, pues, con el expediente de plan de acción, el proceso de planificación de tareas para mitigar, pues, este impacto que estaba teniendo el riesgo cuando aplico. ¿Listo? Adicionalmente, pues, en la aplicación de riesgos, tengo una serie de informes predefinidos, puedo mirar en el mapa de calor, pues, cuáles son esos riesgos que son más representativos para mí, cuál es la ubicación específica de cada uno de esos riesgos, e incluso puedo sacar un perfil de riesgos ya a nivel, por ejemplo, del proceso. Ahora, ¿sabes? El conjunto de riesgos del proceso me sitúan a mi proceso en un cuadrante de un riesgo, por ejemplo, media. ¿Listo? Puedo saber la comparativa con diferentes evaluaciones que haya tenido en otros periodos, sabiendo cuál de cada uno de los riesgos, qué impacto tiene, y cómo se considera bajo, moderado, alto, muy alto, y puedo tener incluso la ubicación directa de cada uno de los riesgos que me están soportando o me están aportando, por decirlo de alguna manera, a ese perfil global del riesgo. Entonces, esto es importante porque permite, de un primer vistazo, saber cuál proceso de pronto es más, tiene mayores riesgos asociados, y por lo cual, pues, tengo que hacer un mayor seguimiento para garantizar que tenga un cumplimiento más efectivo. ¿Listo? Ya teniendo en cuenta, pues, el tiempo, lo voy a, no voy a ahondar mucho más en las demás aplicaciones, pero también quiero mostrar que nosotros tenemos la posibilidad, porque en un caso también tan relevante como es en Compliance, de hacer denuncias, ¿no? Y podemos tener un proceso donde, pues, en ese proceso, yo defina cómo es ese tratamiento de las diferentes denuncias que pueda tener. Cualquier persona podría hacer una denuncia de forma anónima o de forma que se identifique cuál es el usuario que se está haciendo la denuncia, se hace un análisis, de ese análisis se aplica, se hace una investigación y se emite un plan de acción. Estas denuncias las puedo hacer si accedo tal cual como lo hice al principio de la presentación con un usuario y contraseña a través de la pantalla directamente en el botón de nuevo. Podría tener también una denuncia anónima a través de un código QR, una URL que puedo tener, por ejemplo, en mi página web donde el usuario, pues, llena un formulario automatizado y simplemente registra los datos que para mí son relevantes en la denuncia. Puedo, además, definir un código QR y dejarlo, por ejemplo, en lugares que son relevantes de acceso, por ejemplo, en la recepción de atención al público y lo que sea, y cualquier persona escaneando ese código QR con su celular puede obtener acceso a ese formulario. ¿Listo? Y haciendo ese acceso a ese formulario, escaneando, pues, ese código QR, ahora mismo estoy proyectando lo que sería mi celular, pues, la persona también puede denunciar de manera anónima cualquier cosa que haya considerado, pues, relevante de investigación, ¿no? Y esto de alguna manera me ofrece diferentes canales para que yo pueda garantizar, pues, que la gestión de mi sistema en cuanto al cumplimiento tiene los medios necesarios para que las personas hagan llegar esas denuncias. También en IsoTool tenemos una aplicación que se llama IsoTool Suite Mobile, que es la que tengo aquí, y una vez que ingreso en esta aplicación, pues, las personas que hacen parte de la empresa y si no quieren, de pronto quieren hacer una denuncia rápida a través de su celular, ¿listo? Podrían tener dentro de los procesos acceso, pues, a registrar, por ejemplo, una debida diligencia, un canal de denuncias y de esta manera aperturar, pues, toda esa gestión de ese proceso llenando los diferentes datos que necesiten, si necesita adjuntar algún tipo de información, puede ingresar a su celular, buscar la información que necesite y de esta manera, pues, le ofrecemos al usuario una integración de diferentes aplicaciones que le permitan, pues, lograr esa gestión del cumplimiento en las diferentes dimensiones que necesiten.